Madre de joven calcinada podría ser la principal sospechosa de este caso. Y es que Kenia Martínez, quien está siendo señalada como la principal sospechosa del crimen en el que murió calcinada su hija Stephanie García, de 22 años, supuestamente es la que aparece en un video de seguridad sustrayendo a su nieta la madrugada en que ocurrió el siniestro hecho. ¿Quién habla? No. Esas son imágenes de lo que pasó, ¿verdad? Sí, esa es la imagen de Cámara de Seguridad, del hecho que ocurrió, me parece que fue en Santo Domingo Este, ¿verdad? Así es, ahí está el Palacio de Justicia de allá, de Santo Domingo Este. Entonces, Kenia Martínez es la madre de la joven. Originalmente se había apresado al esposo, ¿verdad? Es el esposo de la joven como sospechosa, pero ahora resulta que podría ser la principal sospechosa, la madre de esta joven, Stephanie García, de 22 años, que murió calcinada en su apartamento, en una situación muy extraña, pero que, pues, las investigaciones al parecer están dando luz sobre este caso. Pero, ¿por qué sospechosa la madre? Porque el video que estoy saliendo con la bebé. La bebé no murió. No. No. Y por qué se la llevó a esa hora, ¿sabes, señor? No, 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 no. Ahí vemos las imágenes de cuando la señora va caminando. La que ahora era eso. Eso. ¿Ese era qué hora? Eso fue en la madrugada, ¿verdad? Amable. Sí. O sea, ya salió. No, porque fue a las dos seis días. No, pero no propuso a las diez de la noche. Sí, o sea. Sí, también. O sea, que ya salió, que ya salió, o sea, que ya salió en medio, que ya salió en medio del toque de queda, o sea. Bueno, a novedad vive seco. O algo así. Está raro el caso. Vamos a ver si las autoridades pueden decir. Sí, está raro, porque yo creo que una madre no va a apretar para hacerle un daño a su hija, digo yo, no sé. Bueno, ya hay situaciones y yo no sé. Porque puede y no puede. Está nada variante. ¿Qué dice la madre? Ajá. Está raro. No ha dado declaraciones ella. Hay que esperar, hay que esperar. Eso está raro. Espera lo que ella va a decir, porque todavía está esa variante de que puedo. El apartamento donde ella vivía fue que murió. Bueno. Ah, ya está. Vamos a ver el huevo gigante. El huevo de Rochi. ¡Guau! ¡Qué huevo! Adelante el huevo de Rochi. Vamos a ver. El huevo de Rafelito y de Patón. El huevo de Rochi. Rafelito, tu edad, Rafelito, por favor. Solo excusa. Rafelito y Patón. Dos caistones de huevo. El quillado que está con... Quiero pasar un día a ver si los botones son tan difíciles. Bueno, bueno. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a seguir entonces con... Bueno, en lo que llegue el video, señores, vámonos con la otra huevera del movimiento. Ustedes que tienen experiencia. No es así, ¿eh? ¡Fuá! ¡Fuá! ¿Cómo es? Así de paso. ¡Fuá! Y así de paso. Y así de paso a la raya, a veces así de paso. Ya. ¡Papá! ¿Por qué no se le paga? Ustedes no los botones. ¡Papá! ¡Papá! Así, ve, ya. Ya, 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 puse. ¡Papá! ¿Cómo era, Rafelito, el patón? ¡Papá! 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 ¡Fuá! ¡Papá! Pero como que se dura mucho, tú, ve. Cuidado, ya, se te que hacen falta los botones, Rafelito y el patón.